Hola, me llamo Bastián y tengo unos sueños y soy de Chile, Xi'an. Soy un jugador muy malo y aquí estoy dejando esta partida que jugué cuando me matan el tío. Ya me voy aquí, lo veo y lo tengo aquí, tengo otra, me tengo que cuidar ahí. El tipo vino y me aprovecha. El tipo, como soy muy bueno, no lo he hecho. Qué pecho pego yo, amigo. Y les podía decir que si me pudieran suscribir y darle like. Se le agradecería un montón y cuando sea influencer, todavía falta mucho. Estaré regalando cositas, haciendo sala, haciendo directo. Y eso por chicos. Estoy viendo si llega gente. Le reventamos la nuca. Le reventamos el cáctulo. Vamos a ver si aquí en el radar me marca alguien. Me marca alguien. Muy bien. Si llegamos a los 100 seguidores voy a empezar a hacer sala. Si llegamos a los 50 seguidores o 20 seguidores o 100, empieza a hacer sala. Así jugando con seguidores, todo eso. En mis historias de Instagram, les voy a dejar la sala. Pero cuando llegamos a los 20 seguidores, cuando llegamos a esa cantidad, voy a empezar a hacer sala sala. ¡Muy bien! Por la compra en... ...en... 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 ...y... ...ya no se ve ni la gente. ... ...en... ...loberá no. A ver si alguien... ...está campeando en la garita. No, no. ¡Ay, ya está! ¿Lo hay? ... ah 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 un silenciador Y ya, ahora ponemos las dos cuatas, soy un poco malo, y ya está, ahí voy a estar mejorando. Vamos a seguir buscando gente, a ver si encontramos gente. No salimos, no salimos con nada, voy a hacer un pequeño corte, y cuando pide gente, vuelvo. Ya sé que me encontré gente, me estaba disparando, por eso no puedo grabar, quedo arriba por lo que se tiene disparado. Voy a hacer un pequeño corte. Ya chicos, miren, ya aquí hay gente ya, porque escuché disparo. No está disparando aquí. Ya tengo muchos brazos, que no tengo que hacer esto. Oye, había puesto pared, pero se puso pared, chicos. Se vieron caer. Chao chicos, lo ponemos ustedes.